¡Buenas suertes, caballeros! ¡Sento! ¡Soldados, hagan el favor de desenpainar las espadas! ¡Prepare to defend yourself! ¡Enemy of close range, sir! ¡Apogenos! ¡Supers, prepare to defend yourself! ¡Va a solidero! ¡Somoto, ligero! ¡Supers, prepare to defend yourself! ¡Apogenos! 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 ¡Vantera! ¡S uma happenedera! ¡Prepárense para recibir una carga! 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 ¡Acta también! ¡Achte strangles! ¡Suscríbete! 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 ¡Prepare to receive a charge! ¡Prepare to receive the charge! ¡Your victory is close, sir! ¡Conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!